Hace 55 años, en el verano de 1965, el padre Ángel era un chaval de 30 años a lo mejor, y yo otro chaval de 25 con mi hermano Pedro de 17 en el campamento nacional de Cobaleda, el capellán era el padre Ángel. Y nosotros estábamos encargados, junto con Alberto, un escultor de actividades culturales. Entonces, uno de los días, como entonces había 50 cuadras cada una de una provincia española, había 300 acampados, y Guinea era entonces todavía de España, con un grupo de 6 guineanos me puse a ensayar con ellos, con un disco de 45 revoluciones que teníamos, la misa Luba, que en el original la cantaban los llamados cantores del rey balduino. Bueno, ¿te puedes creer, José Luis, que en hora y media aprendieron la misa entera aquellos 6 chavales guineanos? Bueno, pues después cogieron unas papeleras enormes, les dieron la vuelta, y tocándolas como un tantam, se acompañaron de ellas sin más música, porque yo tocaba el acordeón, pero en otras circunstancias, sin más música que ese sonido de sus voces. Era impresionante el ver en aquel estrado alto la misa dicha por el Padre Ángel y acompañada por estos chavales. Fue maravilloso. Y otra segunda circunstancia en la que el Padre Ángel, además de ser asturiano como yo, estaba unido a mí, a mi familia, fue que cuando hace 3 años le dieron la medalla de oro del Principado, se la pusieron los reyes, pues dieron también 5 medallas de plata. Una de ellas a mi hermana Marigeli, como catedrática e investigadora de estadística en la Universidad de Oviedo, pero no solo por ser profesora, sino por la talla humana que ella tenía y sigue teniendo afortunadamente. Así que ya ves en qué dos circunstancias tan agradables. Entonces, me doy cuenta de que el Padre Ángel está unido a nosotros. Y otra cosa, en Pravia, a dos kilómetros de donde yo vivo, una residencia que antes estaba en muy malas condiciones, ancianos, desde que la acogió el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, se está mucho mejor, dicho por los propios ancianos.